Este reporte indica una economía que está transicionando a un crecimiento más duro y sostenible. Eso no suena como una recesión a mí. Muchas gracias. Una respuesta corta es que no necesariamente es algo malo. De hecho, es parte del ciclo económico. Eso no quiere decir que una recesión sea bonita o que no cause daño económico. Al final, una economía en contracción significa que las personas están gastando menos. Si las personas están gastando menos, los negocios ganan menos. Y si los negocios ganan menos, las personas ganan menos para poder gastar más. Y este ciclo se suele mantener así hasta que el gasto es tan poco que los negocios no pueden sostener sus costos y tienen que comenzar a cortarlos. Lo que eventualmente podría llevarnos a un colapso. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es algo que jamás se había visto antes. Una contracción en el crecimiento económico, pero con personas consiguiendo trabajo, no perdiéndolos. Lo que podría significar una cosa, y es que el crecimiento de un año antes fue tan agresivo que ahora simplemente estamos llegando a un ritmo de crecimiento más sostenible. Pero aunque pueda ser algo bueno para el largo plazo, puede causar bastante dolor en el corto plazo. Por lo que a partir de donde estamos hoy, solo pueden ocurrir dos cosas. Y ninguna es necesariamente mejor que la otra. De hecho, ambas opciones van a causar dolor de alguna manera. Y al terminar este video, tendrás toda la información que necesitas al respecto. Hola a todos, somos André y Carlos, y bienvenidos una vez más al canal. Es importante que quede claro que no importa si estamos, si no estamos, si vamos o si no vamos a una recesión. Sé que lo hemos repetido bastante en el pasado, pero nuestros planes financieros tienen que ser a prueba de balas. Tenemos que estar preparados para cualquier escenario en todo momento. Y a este punto, ya deberíamos saber cuáles son las tres cosas que tenemos que hacer. Número uno, mantener nuestro fondo de emergencias listo para todo momento. Número dos, intentar gastar menos, sobre todo en cosas innecesarias, e intentar ganar más dinero. Y número tres, tener dinero en efectivo para poder continuar con nuestros planes financieros a largo plazo. Y por supuesto, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y compartirlo con tus familiares y amigos. Bueno, entonces creo que son cuatro cosas, no tres. El punto es que en este video vamos a hacer una serie de suposiciones de lo que puede pasar en el futuro. Pero nada debe cambiar nuestros planes a largo plazo. Porque este es un juego que lo gana el paciente y el que está preparado para cualquier situación. Entonces, este pasado miércoles, la FOMC tuvo la quinta reunión del año y decidieron hacer un incremento en el Federal Funds Rate de 0.75%, lo que estaba completamente en línea con lo anticipado. Los mercados respondieron de forma positiva con todos los índices representativos teniendo subidas considerables. Los bonos reduciendo muy levemente la inversión en la curva, aunque manteniéndose invertida. Y hasta las criptos respondiendo de manera positiva. Justo unos días después de que Michael Burry tuiteara que esta temporada de ganancias se siente como el último hurra. O sea, es como que el último hurra. Claro, o sea, pero eso es que celebren porque nos vamos a... Sí. Eso sí. Aunque más allá de una respuesta ante el crecimiento de 0.75% que estuvo en línea con lo anticipado, fue en relación a las respuestas de Powell en cuanto al futuro de la política monetaria. Entre ellas que, a medida que la postura de la política monetaria se ajuste aún más, probablemente será apropiado reducir el ritmo de los aumentos mientras evaluamos cómo los ajustes acumulativos en nuestra política están afectando la economía y la inflación. Esta ha sido la primera vez desde que comenzaron a hacer los incrementos que la Fed le envía señales al mercado de una posible política monetaria menos estricta. No olvidemos que el mercado lo que trata es de anticipar los posibles escenarios y desde que la Fed ha venido anunciando o mandando señales de que va a tener una política monetaria más estricta, el mercado ha venido ajustando los precios al respecto y con cada aumento sorpresivo ha intentado anticipar aún más. Es por eso que este aumento de 0.75% no causó efecto porque ya estaba anticipado. Pero en respuesta a una señal de una política monetaria menos estricta, el mercado anticipa lo más posible. Es importante diferenciar que no es una política monetaria flexible, sino una política monetaria menos estricta. Es decir, que se mantengan con incrementos de 0.25% en algún punto en el futuro. Quizás hagan otro de 0.75% en septiembre, luego otro de 0.50%, luego 0.50%, luego 0.25% y se mantengan así hasta llegar a su rango objetivo de 2% en inflación. Que claramente estamos muy lejos de llegar a eso con una inflación actual de casi 10%. Pero la idea es que a medida que lleguen los reportes y ven que ya dejó de subir y luego que llegue a 8.5%, luego a 8%, etc. Van a decir, bueno, ya no es necesario hacer incrementos tan agresivos. Que nuevamente estamos muy, muy lejos de eso. Pero ya hoy estamos viendo señales de daños económicos sin necesariamente ver los resultados esperados. Las personas están perdiendo poder adquisitivo y también pierden acceso a capital porque la deuda está cada vez más cara. Ya las empresas están empezando a realizar despidos y si no, están congelando contrataciones. Entonces estamos empezando a ver estos choques económicos sin aún ver los resultados en la disminución de la inflación. Y es lo que nos lleva a nuestro punto inicial. El Producto Interno Bruto se divide en cuatro componentes. El gasto de las personas, la inversión de las corporaciones, el gasto del gobierno y las exportaciones netas. Siendo el gasto de las personas aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y para que las personas puedan gastar, necesitan tener trabajos. Es por eso que actualmente, a pesar de que el Producto Interno Bruto sigue disminuyendo, no quieren decir que estamos en una recesión, ya que en el nivel de desempleo estamos bien. El desempleo se mantiene por debajo del objetivo del 4%. Y de ser cierto que estamos en una recesión, ¿cómo es posible que la economía se esté contrayendo si los empleos se mantienen estables? Una de las principales razones es porque posiblemente no estén midiendo el nivel de desempleo con el tamaño real de la economía. Pero también puede ser que las compañías no estén reaccionando de la misma forma que lo hubieran hecho en recesiones pasadas. Es decir, si tú eres un negocio y ves que las personas están comprando menos porque los precios están elevados, puedes hacer dos cosas. Primero, puedes dejar de pasarle esos precios elevados a los clientes, absorberlos tú y dejar que el flujo de las ventas se mantenga elevado mientras que la economía consigue un nuevo equilibrio. O dos, puedes seguir pasándole los costos a los clientes, el flujo de ventas baja, por lo que tú tienes que cortar los costos de tu negocio que usualmente son los costos en los empleados. Cualquiera de las dos opciones es insostenible de manera indefinida hasta que la economía consiga su nuevo balance, tanto en el nivel de producción como en el nivel de consumo. Lo único es que para llegar a ese balance tiene que sufrir o la producción o el consumo y en ambos escenarios tendrían que haber despidos. Entonces, las compañías no están reaccionando a esto, por lo menos por ahora, principalmente por la cantidad de efectivo que tienen en mano, lo que algunos analistas describen como un fondo de emergencias gigante y lo que les permite decidir si aguantar este periodo de contracción sin tener que despedir empleados y, en casos más extremos, sin tener que reducir la inversión de negocios. Por lo que podría ser una posibilidad que lleguemos a ese punto de balance sin tener que realizar despidos masivos, aunque tampoco es sostenible ya que en algún punto o el dinero se va a acabar o las empresas van a querer aprovechar la crisis para mover más efectivo hacia las inversiones o simplemente porque la inflación se mantiene elevada de manera indefinida y la tormenta fue más larga de lo anticipado. De ser así, las compañías comenzarían a reducir sus márgenes de una manera muy agresiva y finalmente decidan cortar el costo de los empleados. Aunque esto también depende en gran medida de qué empleos las compañías consideren perder después de lo que les costó conseguirlos. Justo después que terminó la pandemia, la tasa de participación laboral disminuyó considerablemente y no se ha recuperado desde entonces. Esto en gran parte por el cambio generacional y la introducción de nuevas tendencias en el mercado laboral. Por un lado, muchos trabajadores decidieron retirarse antes de tiempo y no volvieron a sus trabajos, mientras que otros simplemente no quisieron volver a sus trabajos, por lo que no hay suficientes trabajadores disponibles en este momento. Todo esto mientras que se mantuvo una alta demanda por productos y servicios, principalmente debido al sustento económico que se obtuvo durante la pandemia y también por el deseo de conseguir un trabajo completamente remoto, lo que elevó considerablemente la cantidad de posiciones abiertas en el mercado laboral, que actualmente se sitúa por encima de los 11 millones de trabajos disponibles, casi el doble de lo que hace 3 o 4 años atrás se consideraba un mercado laboral fuerte. Lo que ha llevado a conclusiones de que la tasa de desempleo que se está midiendo en este momento no es necesariamente la lectura correcta a la situación del mercado laboral actual, que consta de menos trabajadores disponibles. Y lo que lleva también a las compañías a ser más selectivas en cuanto a qué empleados dejarán ir en vista a una recesión prolongada. En algunos de los reportes de ganancias hemos notado que gran parte de los despidos se concentrarían en departamentos como ventas, recursos humanos, mercadeo, entre otros, mientras que la inversión en investigación y desarrollo incrementan por lo que empleados como ingenieros van a estar seguros probablemente en todo momento. Claro está que empleados en segmentos más susceptibles a incrementos en las tasas seguirán siendo afectados como lo hemos visto desde el inicio del año. Lo cierto es que el hecho de que la tasa de desempleo se mantenga saludable puede ser que no sea el mejor indicador para definir una recesión en este momento. Y el hecho de que este mercado laboral esté tan fuerte como siempre es lo que hace de esta recesión muy diferente a todas las anteriores y la primera de este estilo. La recuperación en recesiones pasadas comenzaba aún cuando el mercado laboral se mantenía débil. Es decir, el nivel de desempleo aún era alto cuando la economía comenzaba a crecer de nuevo. Por lo que ese aumento en el gasto con ese aumento en el desempleo es lo que se llama una recuperación sin trabajadores. Ahora, algunos expertos que observan la disminución de gastos con esta disminución en el desempleo lo están llamando la recesión con trabajadores. Y en este caso no se tiene ningún tipo de antecedente de cómo puede ser la recuperación de esta recesión si es que llega a haber una recuperación si es que llega a haber una recesión de manera efectiva. Por lo que en el consenso general es que esta situación es literalmente insostenible y solo pueden ocurrir dos cosas. La más lenta es que la economía consiga el balance en el nivel de gastos mientras se estabilizan los precios mientras que las empresas aguantan la tormenta. O la tormenta tarda más de lo esperado la economía se contrae más y más y las empresas aceptan que desestimaron la situación y toman curso en lo que ha sido normal en recesiones pasadas y comienzan a despedir de forma masiva. Y no sabemos cuál de estos dos va a ocurrir pero como dijimos al comienzo ninguna es necesariamente una mejor opción que la otra y ambas causan dolor de alguna manera. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Pues como dijimos al comienzo son cuatro cosas las que podemos hacer y si no las recuerdas pues vuelve a esa parte del video. Esperamos que esto te haya parecido informativo y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye. Bye. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.